Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento todas estas habilidades psíquicas o estas capacidades del ser que podríamos lograr como telepatía, clarividencia, telequinesis, bioquinesis, pero realmente sabemos el significado de ellas. Todo esto viene en mi libro, de hecho viene un test para que tú te des cuenta cuál es tu mejor habilidad, porque déjenme les platico que como nosotros en la tierra hay uno que es mejor siendo arquitecto, otro doctor, otro contador, etc. Igual en el mundo espiritual uno es mejor sanador que telépata o que clarividente. Clarividencia, nosotros tenemos claro que la clarividencia es tener la capacidad de ver sucesos o acontecimientos antes o después del momento presente. Cuando es antes del momento presente, que es pasado, se llama retrocognición. Precognición es cuando nosotros vamos a vivir un acontecimiento y que todavía no sucede o que algo va a pasar. Cuando nosotros las soñamos se llaman premoniciones. Ahora la telepatía, por ejemplo, híjole le quiero hablar a mi amiga y de pronto suena el teléfono y es tu amiga. Esos son casos muy comunes de la telepatía. Es entrar en comunicación o en conexión con seres queridos por medio de la mente. Así existe también la telequinesis. La telequinesis es la habilidad de mover cualquier objeto sin utilizar una fuerza física. También existe la bioquinesis, que podemos ahora sí que alterar cualquier célula de nuestro cuerpo. Y así existen infinidad. Pero les voy a platicar algunas que también yo puse en mi libro. Por ejemplo, sabían que existe una que se llama haloscopía y es el fenómeno de que puede una persona entrar mentalmente al cuerpo de otra y puede ver cómo está cada órgano de la persona. ¿Se imagina? En eso está impresionante, pero sí sucede y sí existen esos casos. A pesar de que nosotros no los tenemos como muy claros o no los tenemos en el día a día, pues son casos que pasan. También existe, por ejemplo, el hipnotismo, que eso es algo que sí conocemos, el tener la habilidad de tener un control sobre la mente de alguien más. Existe también, por ejemplo, la criptoquinesis. Y la criptoquinesis es la habilidad de crear ilusiones ópticas que aparentemente son reales, haciéndoles creer a los demás y muchas veces a uno mismo que existen. Es como cuando nosotros estamos visualizando algo, un objeto o, por ejemplo, yo tenía un compañero en la escuela de psiquismo que tú le decías, te voy a tomar una foto y él pensaba, por ejemplo, en la Torre Eiffel y cuando le tomaban la foto salía a la Torre Eiffel. Imagínense, esa es otra de las múltiples habilidades que tienen los seres humanos. Y todo esto no es solo para algunos, también es para ti. Pero si te interesa más saber todas estas habilidades que existen y cuál es la tuya, pues te recomiendo que leas el libro despierto en mí porque aquí viene el test que te va a ayudar a reconocerlas. Les mando todo mi cariño, seguimos en contacto, un beso, muchísimo amor y hasta después.